Estás grabando, grabando. A ver el billete. A todas, a todas, a todas. A lo mejor que el billete. A todas las que andan allá, haciendo, inflando chiles allá. Está bien, anda a ponerla, porque usted no está el fotógrafo. El fotógrafo, ¿qué? Toda la bebé. No, 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 a mí no, le voy a caber la cámara. Toda la bebé, toda la bebé. No, yo no. Cuando dices que vos, novia, te están tomando de cero, para salir más feo. Muy celulosa. Mami, ¿ves? Estás pidiendo lo que está, porque salió de cero. ¿No hay más pan allí? Bueno, aquí les estoy mostrando a la otra novia que tengo. Aquí está. Ahí va la pesita esa. Se corrió la novia. ¿Y qué es? ¿No hay más pan ahí? No, ya no hay. Adentro están... ¿Eh? ¡Eso! ¡Qué es lo que pensaba en video! Y le estoy tomando video. Lo que hace que estoy bien listo, pero puede bailar. También, lo que ya está va a estar. ¡Deja, puede bailar hoy! ¡A ver, se ve, hombre! ¡Tráiganme más pan! ¡Ay, yo no tiene que... ¿A dónde tiene el pan? ¿Tiene aquí? Ahora está el pan, María. ¡Adentro, la mesa! ¡Allá está! ¡Que me traigan un hipote ahí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué, qué? Le envían al aire con la naranja a Manalupa. ¡Adán, Ernesto! ¿Quiere? ¡Vaya, ponga, alguien, a todos, a todos, a Manalupa! ¡Me detéñate! ¡Qué, verdad lo que le da más! ¿Ah? ¡El pan! ¡Aquí está, trámela, trámela! ¡El pan! ¡A dorar la bolsa! ¡Aquí toca los cuatro, vamos, vale! ¡Ven! ¡Ve! Esa es la novia Miguelito. Esa que está ahorita en pantalla y que está envolviendo panes. Es la novia de Miguelito. El que anda tomando el video. Allá anda, allá las que están entrando en China, a tomarles, a la fila, a todo. No, Mano Yanira lo ha tomado porque bajaba el gallán grande. Miren a la novia de Mano Manjito. Ya no va a amar. Queda descartado, ya no es la novia de Mano Manjito. Aquí está la novia de Neko, Nelson. A los días, entre más, esta menos la vamos a arrumar. A los días, entre más tiempo, la vamos a arrumar a la fila. Qué cabal. Aquí está la jefa de lo que llega. Aquí está, ve. Esta es la jefa de todo el caserillo, la bolsa. Es la jefa porque no vaya a nada. Y la jefa del caserillo porque es la más viejita. Aquí viene la jefa de los Morejones, ve. Dice, quita a ver. Jejeje. Jejeje. No hay que verlo en toda una Esta la vamos a poner a papita en el Ahí estamos Aquí está el afroamericano Con un pedazo de pan El mero El mero Yair Bomba Va Ay no está churón de miedo temblar Aquí está el quinceañero Aquí está el jefe Aquí está el jefe El quinceañero de este día Y esta aquí ya la sacaste Ahí está Mirá Mirá Chachona la novia de Madrid Ahí está La novia de Mauricio Mira conózcanla Si estoy usando lo dejo volado Mirá y hay bajadero Mirá y va a salir el niño también Mirá Mirá y va a salir Mirá Tal vez va a salir Estas quieras son más fuertes Voy a meterlas adentro Estos habían de canalito el niño De canal El negrito del batey No Ni el bajón trabajan ustedes Ni el bajón trabajan Echando el héroe a la llanta Esta muchacha es la dueña de Ronald No quiere golpear a ver La dueña de Ronald No quiere golpear a ver La dueña de Ronald No, si es que yo no lo voy a mandar Si no le estoy mandando videos Pero yo sí Yo aquí ando firmando para mí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Está dormido?